de la noticia, Jensi López. Tenemos nuevamente ataques armados que se registran a esta hora de la tarde. Vamos directamente con el equipo que está cubriendo la noticia, Jensi López. Adelante, buenas tardes. Hola, Axel, buenas tardes. En esta ocasión, la escena del crimen es específicamente sobre la 4ta calle y 18 avenida de la zona 6 capitalina. Acá se ha registrado un confuso incidente que terminó con un supuesto motocicario muerto y un presunto pandillero salvadoreño herido. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Según las investigaciones preliminares, las primeras hipótesis que se tienen, es que supuestamente ellos iban a cometer ataques armados en contra de los pilotos de tuk-tuk que circulan en el lugar. Sin embargo, cuando dispararon, se inició una persecución policial y la persona que manejaba esta motocicleta, este presunto sicario, pues, chocó en la parte trasera de un vehículo. Me encuentro ahora con las autoridades de la Policía Nacional Civil que nos ampliarán acerca de este caso. Buenas tardes, subdirector Edwin Aldeano, ¿qué nos puede comentar sobre este caso? Sí, muy buenas tardes. Pues, preliminarmente, estamos haciendo un levantado de información en el lugar de acuerdo a lo que manifiestan los agentes que estuvieron en primer momento de aproximadamente a las 14 con 15 horas en la 20 avenida y cuarta calle de la zona 6 de San Martín. Ellos manifiestan que dos individuos a bordo de una motocicleta 899 TJL color negro sin mediar palabras, descendieron de la motocicleta a efectuar disparos, se encuentra la humanidad de unas personas tuctuqueros en el lugar y pues, viendo el incidente, los compañeros reaccionan, se dirigen al lugar y en ese momento hubo intercambio de disparos. En seguimiento al hecho, los dos individuos se desplazan a bordo de la motocicleta hacia el otro punto que estamos acá ubicados, sin embargo, por la el tema que se estaba viviendo en ese momento ellos se vienen a importar en la parte de atrás de un vehículo y pues, acá tenemos a una persona fallecida una motocicleta y también tenemos una persona acá capturada y un arma de fuego en la escena del crimen es importante mencionar y esa arma de fuego pues, está con cartucho de cámara ¿verdad? Entonces, se está trabajando ahorita todo levantado de información desde el primer momento de la escena y pues, el seguimiento y la otra escena que tenemos acá. Entonces, preliminarmente son los datos que tenemos hasta ahorita y pues, también agradecer el trabajo que todos nuestros agentes están haciendo pues, porque de esta manera se evita un un hecho lamentable en contra de la humanidad de las personas propietarias o pilotos de Tuk Tuk que estaban estacionados en un lugar. Se habla entonces de que la... se habla de un marero salvadoreño detenido y esta persona que ha muerto en el caso del supuesto motocicario muerto ¿él es de acá? Sí, efectivamente solo que en este momento le mencionaba de que a través de la Subdirección General de Investigación Criminal tengo a mi Subdirector General de Investigación acá en el lugar se está generando información entonces, a través de Interpol se está generando información sin embargo lo que sí es importante resaltar es de que ellos dispararon en contra de la humanidad de los tuktuqueros en seguimiento al tema ellos se vienen a portar acá detrás de un vehículo que estaba estacionado en el lugar en el lugar está el arma de fuego que, como les digo importante señalar que esta arma de fuego tiene reporte de robo fue robado en febrero de este año en el municipio en el departamento de Escuintla entonces, como les menciono hay varias situaciones que analizar acá sin embargo lo que sí es importante es que está el arma de fuego ya con cartucho ya en recámara y pues ya es trabajo en investigación que se verifique ya el uso en su momento del arma de fuego Muchísimas gracias como podemos observar en estos momentos está el presunto marero salvadoreño sobre la patrulla está a punto de ser trasladado hacia la torre de tribunales me encuentro ahora con Nery Bedito quien es subdirector general de investigación criminal subdirector coméntenos se habla de que esta persona tiene antecedentes por terrorismo en El Salvador Sí, la pronta acción de nuestros elementos pues ha dado la aprehensión de un pandillero peligroso de nacionalidad salvadoreña él responde al nombre de José Benjamín Pérez Ramos originario de Sonsonate El Salvador registra una orden de aprehensión por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación esto se establece a través de nuestro asociado en El Salvador a través de Interpol ya que pues tenemos esa conexión directa en los sistemas de Interpol y pues nos establecen y nos informan de que este peligroso pandillero de la pandilla El Barrio 18 pues en estos momentos pues es plenamente identificado y pues registra la orden de aprehensión antes en referencia importante hacer ver lo que pues se detallaba momentos antes con el director general junto de que pues estos dos sicarios atentaron contra la vida y la integridad física de los pilotos de Tuk Tuk y pues esa pronta acción de los elementos policiales de la comisaría 12 pues hace y logra un resultado positivo en relación a la aprehensión de este peligroso pandillero el cual es alias Crazy de la pandilla El Barrio 18 de nacionalidad salvadoreña Muchísimas gracias subdirector según la información que se nos ha proporcionado el presunto pandillero que murió en el lugar fue pues ya ha sido identificado por parte de las autoridades como Jeremy Matías Monzón Rivera de 19 años de edad como podemos observar de esta forma será trasladado el presunto pandillero salvadoreño pero ahora quiero que también observe cómo es que queda el cuerpo de este hombre que manejaba la motocicleta según la información que se nos ha proporcionado y que han brindado las autoridades de la policía nacional civil ellos precisamente intentaron atacar con arma de fuego a los conductores de Tuk Tuk en ese momento se da un intercambio de disparos inicia una persecución policial en ese momento pues el hombre por las heridas de bala pierde el control de la motocicleta e impacta en la parte trasera de este vehículo y es así como se logra entonces por parte de las autoridades poder aprender a su acompañante y vemos cómo ha quedado ya el cuerpo sin vida de esta persona falta que las autoridades continúen recabando los indicios suficientes para poder establecer realmente qué fue lo que ocurrió les reiteramos esta es una versión preliminar la que se maneja y de momento pues ya se encuentran los fiscales del ministerio público y también las diferentes fuerzas de seguridad para dar seguimiento a este caso también se busca establecer pues la existencia de algunas cámaras de vigilancia por el sector para poder determinar y ayudar a las investigaciones a que las mismas se lleven a cabo de momento este es el ambiente acá en la zona 6 capitalina estamos muy cerca del mercado San Martín este confuso incidente que deja entonces un presunto motocicario muerto de origen guatemalteco y un presunto marero salvadoreño detenido él como pudimos observar minutos antes de que lo subieran a la patrulla presenta algunas heridas en la pierna y en el brazo y también podemos observar que tiene algunas heridas en el rostro en cámara Werner Álvarez con este reporte regreso a Estudios Centrales bueno Jensi López gracias por la información ahora bien tomando en cuenta que están las autoridades de la Policía Nacional Civil en el área y también tenemos conocimiento que durante la semana se han perpetrado varios ataques en esta zona cuál será el fortalecimiento que se dará durante las próximas horas y el fin de semana por parte de las fuerzas Así es Axel como tú ya lo mencionabas pues en los últimos días sí se han registrado pues diferentes ataques en contra de personas de algunos hemos visto que pilotos de diferente tipo de transporte también ahora que se da pues este ataque en contra de los pilotos de Tuk Tuk es importante mencionar que la persecución se ha dado durante varias cuadras hasta lograr esta detención y pues esta se da precisamente por este accidente que sufre este supuesto motocicario en estos momentos entonces vamos a intentar consultarle a las autoridades de la PNC cuál es ese plan esa estrategia que se tiene precisamente para fortalecer la seguridad ciudadana en estos días tomando en cuenta que también estamos en época de fin de mes y acá hay otro punto muy importante que hay que resaltar y es que supuestamente este ataque que se está o que se pretendía cometer en contra de los pilotos de Tuk Tuk se da por el tema de las extorsiones esta es la versión preliminar que se maneja por parte de las autoridades pues se buscará determinar por medio de las investigaciones realmente que fue el móvil de este crimen directoras junto nos consultan en el estudio cuál es esa estrategia ese plan que ustedes tienen para fortalecer la seguridad y evitar que se den esta clase de ataques tomando en cuenta que estamos en fin de semana y fin de mes sí buenas tardes nuevamente primero ha sido una instrucción generada de parte del señor ministro de gobernación el señor director general de la policía en el cual policía nacional civil en cumplimiento a la misión de proteger la vida y los bienes de cada uno de los guatemaltecos ha desarrollado una serie de planes y órdenes de servicios sobre todo desarrollado acciones y estrategias hemos estado haciendo análisis de manera constante en base a los análisis en base a los datos que hemos tenido pues se sigue haciendo un despliegue policial con todas las subdirecciones somos nueve subdirecciones de policía en el cual las subdirecciones que están haciendo la primera acción o la primera línea digamos de trabajo la subdirección de prevención del delito es levantado información el acercamiento comunitario y también tenemos la subdirección de operaciones quien es la responsable de hacer ese despliegue nacional institucional en cualquier lugar hablamos de operativos hablamos de puestos fijos recorridos en unidades policiales y sobre todo los operativos de alto impacto que estamos haciendo en la actualidad lo que buscamos acá es pues llegar a los lugares donde las unidades policiales no pueden ingresar por el difícil acceso a algunos lugares sin embargo estamos haciendo recorridos a pie operativos de alto impacto y sobre todo dándole cumplimiento también a lo que establece la normativa legal en cuanto al consumo de licor en la vía pública hacemos un llamado a la población guatemalteca que por favor primero que nos apoye que nos ayude en cuanto a generar información necesitamos tener información para poder operativizar y pues definitivamente darle esa seguridad esa tranquilidad a la población guatemalteca y sobre todo la información que nos hacen llegar es información confidencial y se va canalizando a las unidades especialistas especialmente a la unidad de investigación criminal lo que buscamos como leo es información para poder operativizar y en cuanto a los operativos que estamos haciendo lo estamos haciendo en lugares y horarios específicos para que se pueda fortalecer las actividades ordinarias que están haciendo las comisarías a nivel nacional entonces hablamos de operativo alto impacto donde está inmerso Lobo Grill grupo de acción rápida fuerzas especiales núcleos de reserva y personal de oficinas que también estamos fortaleciendo también esos equipos de trabajo lo que buscamos como le digo es cumplir con nuestra función y nuestra misión institucional de proteger la vida y los bienes pero necesitamos como le decía hace un momentito que la población también pues colabore y los buenos guatemaltecos colaboren con nosotros para ese levantado de información y poder garantizar y poder darle a ellos esa tranquilidad especialmente lo que usted mencionaba al fin de semana la verdad sabemos de que hay demasiado movimiento comercial en los cajeros automáticos de agencias bancarias de cajas rurales centros comerciales en esos lugares es donde estamos priorizando con puestos fijos recorridos a pie y también en unidades tanto de cuatro ruedas radiopatrullas como también motocicletas entonces hacemos ese trabajo todos los días y ampliamos los fines de semana verdad para que se pueda tener más cobertura especialmente en los lugares donde nosotros estamos haciendo un levantado de información y donde estamos haciendo análisis constante también para que se tenga esa masividad y más presencia en unas áreas específicas muchísimas gracias directora junto pues es parte de la información que vende la policía nacional civil con relación a estos operativos vemos en estos momentos como ya los fiscales del ministerio público que llegaron al lugar pues ya se encuentran cerrando alguna ya el área ha sido acordonada incluso pero ya están también cubriendo el cuerpo van a iniciar ya con las pesquisas correspondientes Axel con esta información regreso contigo bueno gracias Jensi López por la información tiroteo en persecución policial culmina con una colisión un presunto pandillero fallecido y un salvadoreño capturado esta es la información que está en desarrollo desde la zona 6 vamos a una pausa ya regresamos